Hola amigos y amigas de Esavance, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos en el canal a Maps.me, la mejor aplicación que nos podemos encontrar en estos momentos en el mercado para poder disfrutar de mapas de forma gratuita y además sin necesidad de estar tirando todo el rato de nuestros datos móviles. Algo bastante útil si vamos a viajar al extranjero o simplemente queremos hacer un ahorro de internet y bueno, pues descargar los mapas en wifi, mediante una red wifi y ya luego poder usarlos. Entra el logo y comenzamos con el análisis de Maps.me. Bueno, abrimos ya la aplicación y deciros que abajo en la descripción del enlace os dejo el link de descargas al portal de descargas App2Bound para que podáis bajaros directamente el APK e instalarlo en vuestro smartphone o tablet. Nada más descargarnos la aplicación e instalarla nos va a pedir que instalemos este primer mapa que sería más o menos un mapa para tener una referencia de nuestro lugar en el mundo. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, que sé yo, a Rusia y lo aumentamos un poco, vemos como prácticamente no hay nada. Simplemente vienen los rasgos físicos generales, por así decirlo, pero no nos aparece nada más. Estaréis diciendo que esta aplicación tiene que ocupar una burrada. Bueno, pues no ocupa poquito, digamos que la aplicación en sí son unos 25 MB aproximadamente y luego este mapa generalista, mapa mundi general, que os comento que nos tenemos que descargar nada más entrar por primera vez en la aplicación, ocupa unos 40 MB si no recuerdo mal. ¿Qué tenemos que hacer para descargarnos cada uno de los mapas que necesitemos? Ya en función de, bueno, a dónde vayamos a viajar o, digamos, en la región que nos solamos mover habitualmente. Nos vamos aquí a esta pestaña, ahora os explicaré para qué sirven cada una de ellas, pero vamos a lo más importante, a descargar los mapas. Le damos aquí a descargar mapas y tenemos una gran ventaja, y es que tanto nos vamos a poder descargar los diferentes mapas por regiones, como por países e incluso por ciudades. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues porque si obviamente estamos, por ejemplo, en Andalucía, pero no nos vamos a ir hasta Almería, pues simplemente nos descargamos las ciudades por las que solemos ir habitualmente y obviamente va a ser un ahorro considerable de almacenamiento el que vamos a tener. Vamos a buscar, por ejemplo, qué sé yo, algún país. Yo ya tengo instalado España. Vamos a buscar Colombia, por ejemplo. Vámonos a Colombia. Aquí nos aparece cómo va a estar la aplicación categorizada tanto por Colombia en general, que ocuparía 106,3 MB, como Colombia Norte, Colombia Oeste. 46,7, 47,6. Como veis, viene bastante bien estructurado, por así decirlo, y es, como os decía, un ahorro importante. Le damos a descargar, por ejemplo, a Colombia Norte. Y bueno, como vais a ver ahora mismo, es bastante rápida la descarga. Es decir, es muy, 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 muy rápida y esto, desde luego, si tenemos una conexión normalita como la que tengo yo, vais a ver que es bastante simple. Nos va a servir esto principalmente, como os estaba diciendo, cuando vamos a visitar o a viajar al extranjero y no tenemos datos de Internet contratados, bueno, pues siempre nos viene bien tener un mapa para no perdernos, que, bueno, pues más que nada nos puede también salvar de más de un apuro. Diréis, ¿esto cómo se hace? ¿Qué son los mapas de Google? No, pues son los mapas de Open Maps, unos mapas que hay gratuitos y, digamos, colaborativos, en los que nosotros mismos vamos a poder marcar distintos puntos. Es decir, si nos acercamos, la verdad es que a mí visualmente me gusta incluso más que Google Maps. Es verdad que no vamos a poder hacer esto del 3D, aunque los edificios tengan ese efecto, ni tampoco vamos a poder ver la vista satelital, pero, desde luego, a mí me gustan lo que es las tonalidades, los colores. Me parece más atractivo incluso que Google Maps. Y como os comentaba, tenemos aquí algo muy, muy chulo que a mí me ha gustado y es que nos aparecen marcados los diferentes números de los pisos, lo que me parece bastante bueno porque en Google Maps no viene y a veces hemos buscado la casa de un amigo o algún local que está en un número y nos ha llevado a otro sitio. Como os comentaba también, es Open Maps, por lo que nos aparecen distintos marcadores. Estos marcadores vamos a poder tanto editarlos si son puntos que aún no están tan, por así decirlo, tan marcados. Por ejemplo, aquí nos viene un bar, pero no sabemos cuál es. Si nosotros sabemos cuál es, bueno, pues ponemos aquí cuál es el horario de apertura, el teléfono, es decir, son unos mapas colaborativos basados en lo que los demás usuarios van poniendo. Incluso nosotros vamos a poder, mediante esta ubicación, esta opción de aquí, añadir lugar y vamos a poder poner un lugar, el lugar que sea. Marcamos aquí, una vez hecho, le damos a hecho y nos aparecen diferentes categorías. Cada categoría sería un icono diferente y así vais a poder también colaborar con la comunidad que va haciendo este tipo de mapas que a mí, personalmente, como os digo, tanto por información como visualmente, a mí me ha gustado bastante. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, el modo navegador en el que podemos elegir al modo de Google también, un punto de origen y un punto de destino, tanto para coche como para andar. No nos deja la opción de bici ni de transporte público, esto sí es una debilidad. Incluso otra debilidad sería que no muestra el punto... Si ponemos, por ejemplo, Sevilla y nos vamos a punto de destino Girandillo, por ejemplo, nos va a calcular la ruta, pero por contra, menos que estemos ubicados ahí, no nos van a aparecer las opciones de navegación. Y diréis, vaya tontería, las opciones de navegación, ¿para qué las queremos? Bueno, pues a veces es útil y es algo que nos incluye Google Maps y sin necesidad de estar marcados por GPS, es decir, nos va a venir, digamos, la ruta que vamos a seguir, pero no nos van a aparecer las diferentes indicaciones que de vez en cuando, la verdad, es que viene bastante bien. No sé si os lo he dicho, pero Google, quizás pensáis que esto también lo hace Google, es decir, el poder descargarnos los mapas, pero la verdad es que yo lo he estado probando ya un par de veces que he ido al extranjero, incluso he hecho la prueba porque no quería gastar tantos datos y me he encontrado como realmente un mapa que tenía ya descargado, no lo leía, por lo tanto me quedé un poco a cuadros y por esto también de traeros esta aplicación que creo yo que os va a resultar bastante interesante. ¿Qué otras cositas podemos hacer? Bueno, pues poner marcadores, exportarlos de sitios de interés, pero esta vez para nuestro propio uso personal, si hemos elaborado una lista por Google Earth, por ejemplo, de puntos de interés que tenemos, bueno, pues lo exportamos la lista, xls, que sería un archivo de hoja de cálculo y automáticamente se nos va a importar aquí. Así que nada, hasta aquí esta aplicación, yo creo que la verdad que bastante útil y que le vais a sacar bastante provecho, sobre todo si tenéis coches y vais a viajar al extranjero y no queréis, como os decía, consumir datos. Una aplicación muy, muy interesante y desde luego que las descargas que ya he tenido lo avalan porque creo que estaba en 30 y pico mil de descargas tan solo en up to down, así que, bueno, pues muy, muy recomendable. Como siempre, dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, dadle a no me gusta si desafortunadamente no os ha gustado, suscribiros si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones, revistas de gadgets, smartphones, etcétera, etcétera. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!